Si antes del COVID-19 la falta de ejercicio significaba un riesgo para la salud, con las restricciones que conlleva la vida en pandemia, ese riesgo hoy en día es mucho mayor. Vivimos encerrados en casa, aislados socialmente y con pocas posibilidades de movernos al aire libre. Sin embargo, no podemos ni debemos desaprovechar los beneficios del ejercicio. La actividad física te hace sentir bien, pensamos mejor, tomamos mejores decisiones, pero sobre todo somos más eficientes. La actividad física además fortalece tu sistema inmune, nuestra principal barrera de defensa, pero además fortalece el cuerpo y la mente. Una vez que hemos logrado incorporar estos ejercicios en nuestra vida cotidiana y con nuestro propio peso corporal, podemos agregar otros elementos que tenemos en casa, como sillas, sillones o bases estable. Para hacer este ejercicio nos vamos a ubicar de espaldas, con las manos en el borde del sillón y vamos a flexionar los codos hacia atrás 10 veces. Este trabajo es un trabajo para los brazos y lo podemos hacer 10 repeticiones por 3 series. Si quiero avanzar más allá y hacer otro ejercicio, sostengo en esta posición y levanto las piernas. siempre alternando. Este ejercicio es más cardiovascular y trabaja más el abdomen, pero a la vez trabaja los brazos también. También podría incorporar otros ejercicios como el plank. Sostengo en esta posición por 10 cuentas por 3 series o también puedo hacer las push-up. Podemos hacer 5 o 10 repeticiones por 3 series. Todos estos ejercicios van a trabajar el cuerpo de manera completa. Las paredes nos van a ayudar a fortalecer las piernas y los glúteos. Nos vamos a ubicar con la espalda totalmente pegada a la pared, respetando las curvas de la columna y los pies más adelante, rodillas separadas al ancho de los hombros. Voy a sostener ahí al menos 20 segundos y voy a intentar hacer esto al menos 3 series. Si puedo, un minuto sería mejor. Esta es una forma de utilizar las paredes para entrenar en casa, pero también puedo trabajar de lado, sujetando con una mano en la pared del cuerpo, semiflexionando la rodilla que queda de base de apoyo y levantando la otra pierna. Subir y bajar. Esto lo puedo hacer por 10 repeticiones, 3 series y el trabajo va a ir dirigido hacia el lado de la pierna y adentro de la pierna. Pero también hay un gran trabajo de la pierna que es base de apoyo, específicamente en el glúteo. Hago 10 repeticiones de ese lado y luego del otro lado la misma ejecución. Recordemos que es importante la buena técnica y siempre hacer los ejercicios consciente de que estoy en una posición correcta. También puedes aprovechar las escaleras para fortalecer tus piernas y tus glúteos. Además, esto incrementa tu resistencia cardiovascular. Es importante que esto lo hagas al menos 5 minutos o 10, 3 veces por semana. Otro elemento que podemos encontrar en casa son las botellas que podemos llenar de agua o granos. Vamos a hacer 4 ejercicios diferentes que nos ayudan a fortalecer los brazos y los hombros. El primero de ellos es separar los pies al ancho de las caderas y bajar los brazos extendidos para flexionar el codo, donde vamos a hacer un trabajo de bíceps. Este ejercicio lo podemos hacer por 10 repeticiones por 3 series, pero también puedo trabajar de manera que flexiono el tronco para trabajar los tríceps, que son los músculos opuestos al ejercicio anterior, por las mismas series y mismas repeticiones. Un trabajo de hombro sería este, llevar los brazos hacia el lado, igual por las mismas repeticiones y series, siempre manteniendo el brazo a la altura de los hombros. Y también puedo incorporar un trabajo más específico, levantando los brazos hacia arriba y bajando los codos a la altura de los hombros por las mismas repeticiones o series. Un elemento que tenemos comúnmente en nuestras casas son las cuerdas. Con ellas podemos hacer diferentes ejercicios, como por ejemplo los siguientes. Estos ejercicios son más cardiovasculares. Es importante hacerlo al menos 5 minutos o 10, 3 veces por semana. Ya tenés una serie de ejercicios que puedes hacer en tu casa, pero ahora puedes usar tu creatividad con tu burbuja en familia. Utiliza ejercicios que lleven mucho movimiento, subir, bajar, cambiar de posición, pero también puedes incorporar el baile, que fortalece tu sistema cardiovascular, músculos y huesos. No dejes de moverte por tu salud, por tu bienestar.